Creo que ningún proceso como estos se logra si no vas abierta a transformarte. Hay que trabajar muchísimo en las resistencias, en cómo uno, pues, al menos en lo personal, no te resistes a ver ciertas cosas porque duelen, porque no quieres tocar esos lugares oscuros a veces, o porque no quieres darte cuenta. Yo creo que haría una sola recomendación y la recomendación sería apertura.